Hola, soy Javier Guardiola, soy profesor del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y vamos a dedicar este vídeo al concurso medial de delitos. Ante los supuestos de concurrencia de infracciones, la regla prevista en el Código Penal español es con carácter general la acumulación de sanciones, el concurso real. Hemos dedicado a esto otro vídeo dentro de esta serie, pero el Código prevé hasta tres reglas generales más para concurrencia de infracciones, el delito continuado y el concurso ideal a los que se dedican otros vídeos y el concurso medial al que vamos a dedicar el presente. Muy brevemente lo que vamos a hacer es definir el concurso medial, dar algún ejemplo de concurso medial, explicar cómo se sanciona un concurso medial de delitos y cerrar con un ejemplo de cálculo de pena en concurso medial de infracciones. Pues bien, ¿qué es el concurso medial? La definición viene dada en el artículo 77.1 del Código Penal y viene dada junto con la definición del concurso ideal. Esto no es casualidad porque hasta el año 2015 ambas formas de concurrencia de infracciones, aunque son distintas, recibían la misma consecuencia punitiva, se sancionaban de la misma manera. En 2015 el legislador cambió esto, estableció dos regímenes penológicos distintos para el concurso ideal y el concurso medial, pero mantuvo toda la regulación en el artículo 77. Al artículo 77 pues hemos de acudir y encontraremos la definición del concurso medial cuando habla de dos o más infracciones de las que una es medio necesario para cometer la otra. Nos encontramos pues ante un escenario en el que hay una pluralidad de infracciones. El sujeto ha cometido varios delitos y estos delitos se articulan en relación medial. Ha cometido alguno o algunos para poder cometer otro u otros. Esta relación medial además es una relación medial necesaria. El Código habla de medio necesario. ¿Qué significa medio necesario? Aquí hay que hilar fino y hay que hilar fino porque si entendieramos esa necesidad como una necesidad absoluta, categórica, conceptual, si entendemos esa necesidad como que no hay forma de cometer un delito sin haber cometido el otro, como pasa por ejemplo en el robo en casa habitada, que no hay forma de cometerlo sin meterse en la casa ajena, por tanto sin cometer un allanamiento de morada. Si entendiéramos así la relación medial, esa relación medial no se resuelve a través del artículo 77, porque ya no la resuelve el artículo 8.3, cuando dice que la infracción más amplia o compleja sanciona también las que se contienen en ella. ¿Qué es pues un medio necesario en el sentido del artículo 77.1 del Código Penal? Medio necesario es aquella infracción que teniendo en cuenta el plan del autor, pero sobre todo las circunstancias objetivas del hecho, era necesario cometer para poder cometer otra. Estamos hablando de aquellos supuestos en que había que pasar necesariamente por aquí para llegar hasta allí. Estamos planteando supuestos en los que en el caso concreto, tal y como se han desarrollado las circunstancias, tal como las ha dirigido el autor, si no pasaba por un delito no podía llegar al otro. Tenemos aquí la diferencia entre los supuestos que se reconducirán al concurso real, no era necesario pasar por aquí para llegar hasta allí, y los supuestos que quedarán en concurso de normas. No era una cuestión del caso concreto, es que siempre hay que pasar por este delito para poder cometer el otro. Así definido el ámbito conceptual del concurso medial, tenemos un espacio de supuestos que no vamos a reconducir al 8.3, pero que tampoco vamos a reconducir al concurso real y que reciben una respuesta punitiva específica. Ese es el ámbito que nos ocupa. Algunos ejemplos pueden ayudarnos a entendernos. Por ejemplo, podemos cometer falsedades, falsificaciones, para después cometer estafas, apropiaciones indebidas o malversaciones. Podrían cometerse estafas, apropiaciones y malversaciones sin falsedades, pero en algunos casos, si no cometo una falsedad, no va a ser viable engañar o no va a ser viable apropiarme de lo que quiero apropiarme. Podemos pensar en supuestos en que para cometer asesinatos o para cometer robos haya que pasar por detenciones ilegales del sujeto. Podemos pensar en supuestos en que para llegar a una agresión sexual necesitemos privar de libertad al sujeto. Podemos pensar en supuestos en los que se cometen cohechos o falsedades como medio para permitir la comisión de delitos de inmigración clandestina. O podemos pensar, por ejemplo, en si la malversación de caudales públicos fue un medio necesario para promover un delito de sedición, en algún caso famoso. De este tipo de supuestos nos estamos ocupando. Pues bien, definido el ámbito, ya sabemos lo que es un concurso medial. ¿Qué hacemos con los concursos mediales? ¿Qué respuesta vamos a darles? El artículo 77.3 prevé que en estos casos, en vez de castigar separadamente las infracciones, como haríamos en un concurso real, impongamos una pena única que va a valorar el conjunto de infracciones cometidas. Y prevé reglas específicas. En rigor, prevé tres reglas reglas de forma acumulada. Prevé, en primer lugar, la construcción de un nuevo marco punitivo, un marco penal que va a responder al conjunto del desvalor producido. En segundo lugar, prevé reglas de determinación de la sanción dentro de ese nuevo marco penal. Y, en tercer lugar, prevé que se tengan en cuenta siempre los límites que para el concurso real de delitos establecía el artículo 76. Vayamos por partes. Necesitamos un nuevo marco punitivo. ¿Cómo se construye ese marco punitivo? A través de una operación aritmética muy sencilla. Vamos a construir un nuevo marco penal que responderá al conjunto de infracciones. Sabemos que los marcos tienen un mínimo y un máximo. Pues bien, el mínimo de este nuevo marco va a ser la pena más grave que yo hubiera impuesto separadamente por todos los delitos cometidos. Si yo los castigara separadamente, ¿cuál sería la pena más grave que impondría? Pues cojo esa y le añado un día o día multa. Y ese es el nuevo mínimo. El nuevo máximo es la adición, la suma simple, de todas las penas que hubiera impuesto si hubiera castigado separadamente los delitos. Con este nuevo mínimo y máximo construye un marco punitivo que no está en la parte especial y que va a dar respuesta a esta concurrencia medial de infracciones. Ya tengo el marco punitivo, ahora necesito una regla de determinación de pena. Eso es lo que intenta el código cuando dice que se tendrán en cuenta los criterios expresados en el artículo 66. Sin embargo, aquí nos coloca en una encrucijada interpretativa. ¿Por qué habla de los criterios del artículo 66? Pero el artículo 66 lo que contiene son reglas. Lo que dice el artículo 66 es cómo hay de adecuar el marco punitivo en función de las circunstancias concurrentes. Esas reglas responden a criterios, pero son reglas. Si yo volviera a aplicar esas reglas, estaría multiplicando el efecto atenuatorio o agravatorio de las circunstancias de una forma dudosamente compatible con el principio nevisinidem. Hablando en plata, la misma agravante que habría provocado quien pusiera la pena a un delito concreto en su mitad superior serviría ahora para acudir a la mitad superior del agregado de las penas y por tanto el efecto multiplicador sería muy grande. Y al revés, la misma atenuante que ha provocado que impusiera una pena baja provocaría después nuevamente que impusiera la pena en la mitad inferior del nuevo marco punitivo. Como esto es dudosamente compatible con el principio de legalidad, la fiscalía desde el principio interpretó y la jurisprudencia se cogió a rueda enseguida que lo que se estaba haciendo no era una remisión a las reglas del artículo 66, sino a los criterios que están detrás de las reglas del artículo 66. La verdad es que es una solución creativa, pero con problemas de fondo, porque al final lo que estamos diciendo es que atenderemos a circunstancias generales o si se quiere, como ya la misma fiscalía dijo, a las circunstancias del hecho y del autor. Y eso está muy bien, pero es que eso ya lo exige el artículo 72 con carácter general. Y estamos vaciando de contenido la previsión expresa de remisión en los criterios del artículo 66. Sea como fuera es muy difícil escapar de esto, así que estos son los miembros con los que hay que hacer el cesto. Nos queda una tercera y última previsión. El código tiene en cuenta los límites que para el concurso real se establecen en el artículo 76. ¿Por qué? Para evitar que la relación medial entre las infracciones permita excusar los límites del 76 e imponer penas mucho más altas cuando hay una relación medial entre las infracciones que cuando no las hay. Por tanto, tanto la regla del triple de la duración de la pena más grave como los límites objetivos de 20, 25, 30 y 40 años serán aplicables al concurso medial. Si aplicando las reglas penológicas subimos por encima de estos máximos, habrá que rebajar la pena para ajustarla a ellos. No he dicho nada sobre las previsiones relativas a prisión permanente revisable que sí están en el artículo 76, pero no lo he dicho porque por su propia naturaleza la pena de prisión permanente revisable no admite los cálculos que exige el artículo 77.3, con lo cual no va a ser viable aplicar la regla penológica del concurso medial si uno de los delitos implicados tiene pena de prisión permanente revisable. En estos casos no quedará más remedio que ir al artículo 78 bis. Pues bien, estas son las reglas. Quizá con un ejemplo podamos esclarecerlo. Supongamos que un sujeto ha cometido una detención ilegal para cometer un robo intimidatorio, es decir, ha privado a alguien de su libertad más tiempo del imprescindible para robar, pero lo ha privado de libertad para poder robar. Tenemos, dicen Fiscalía y Jurisprudencia, un concurso medial. Bien, el delito de detención ilegal admitiría una pena de 4 a 6 años. Si tuviéramos un agravante estaríamos moviéndonos en un marco punitivo de 5 a 6 años. El robo con intimidación admitiría una pena de 2 a 5 años. Si tenemos un atenuante estaríamos entre 2 años y 3 años y medio de prisión. Para concretar pena lo primero que tenemos que hacer es definir qué pena exacta impondríamos a cada uno de estos delitos en el caso concreto. Por ejemplo, yo puedo decir que a la detención ilegal le asignaría 5 años y un día de prisión y al robo 2 años de prisión. Ahora que ya tengo esto he de construir el marco punitivo del concurso medial. ¿Cómo lo hago? Seleccionando la pena más grave. Como las dos son prisiones, la más grave es la más larga, la de mayor duración, 5 años y un día y sumándole un día. Ya tengo el nuevo mínimo, 5 años y 2 días. El nuevo máximo es la suma de las dos penas separadas. 5 años y un día más 2 años, 7 años y un día. Ya tengo un nuevo marco punitivo. De 5 años y 2 días a 7 años y un día de prisión. Y ahora compruebo que no estoy excediendo de los límites del artículo 76, lo que no sucede. Aplico los criterios del artículo 66 y concreto la pena. Por ejemplo, en 5 años y 7 meses de prisión. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.